Bienvenidos a todos ustedes, mis hermanos, les habla Robert Muñoz, director de este Ministerio de Liberación, Cristo Libera Internacional, desde aquí Seattle, Washington, para el mundo entero. La clase que nos toca ver ahora es, y es muy clave, muy clave es, llave para la liberación. Entonces, conozca esta, es clave para que usted sea liberado o usted le explique a alguien que va a ser liberado para que usted le practique la liberación, es clave, es clave. Bien, el primer paso es confesar el pecado, es confesión, arrepentimiento, renuncia, perdón y aceptación. Esos son los pasos, esta es la llave para la liberación. Sencillo. Miren este ejemplo. Quiero que ustedes hagan esto con cada pecado que tengan, que ustedes han cometido. Recuerden que usted lo va a confesar, que usted se va a arrepentir de eso, que haya verdadero arrepentimiento, que usted renuncie a eso. Usted pide el perdón a Dios y acepte el perdón de Dios. A usted lo va a ayudar mucho las clases anteriores y posteriores que estamos dando aquí en este momento. Y una de las clases es acerca del formulario, formulario. Entonces usted se va a guiar con ese formulario, formulario de preguntas y va haciendo esto que te va a aplicar a usted ahora. Por ejemplo, usted va a decir así. Mi señor Jesús, te confieso el pecado de pornografía. Si es el caso de pornografía. Señor, te confieso el pecado de pornografía. Me arrepiento y renuncio, señor, a ese pecado y te pido que me perdones, Jesucristo. Gracias por perdonarme. Lo acepto. Gracias, Jesús. De monoponografía. Y a fines, no te quiero, no te acepto. Te rechazo en el nombre de Jesús. Así que fuera de mí, fuera, fuera. En el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. Así usted lo sigue haciendo hasta que el demonio se vaya. Hasta que el caso se ha resuelto. A medida que usted va haciendo esto, uno por uno, usted va sintiéndose más libre, más liviano, más liviano, más liviano. Así que esta es la llave para usted, la liberación, para su autoliberación, mi hermano. Yo esto. Yo esto lo apliqué. Todo lo que usted les he explicado aquí, yo son cosas, son cosas que yo he vivido. Yo personalmente lo he vivido, lo he hecho y también he hecho liberaciones. Todas sus experiencias que le pongo, se la pongo, la pongo a usted, a su conocimiento. Cuando usted peque, usted no espere días para usted hacer esta oración. No, usted lo más, porque entran demonios en ese momento. Si usted le da más tiempo a eso, más demonios. Entonces, usted enseguida arregle eso. De inmediato, usted pecó y enseguida, Señor Jesucristo, vengo a tu presencia, Señor. Te pido perdón por este pecado. Te peleé. Señor, yo renuncio a ese pecado. Me aparto de ese pecado. Ok, hace estos pasos que le cae a usted explicar. Luego que usted le renuncia y le pide perdón al Señor. Ahora usted expulsa al demonio. Demonio, ya oítes, así que no tiene derecho legal sobre mí. Así que en el nombre de Jesús, fuera, fuera de mira, fuera, fuera. Sea persistente en esto. Ok, esto es muy importante. La falla de muchos, de la mayoría de cristianos. Es esta. Que pecan. Le piden perdón a Dios. Se arrepienten. Le piden perdón a Dios. El perdón lo aceptan. Y ya son perdonados enseguida. Pero la otra parte de expulsar al demonio. No lo hacen. Ya renunció al pecado. Ya fue perdonado. Pero el demonio no se va. Por el simple hecho de usted decir eso. No. Al demonio hay que expulsarlo en el nombre de Jesucristo. Entonces usted expúlsalo en el nombre de Jesús. Porque ya usted ya arregló ese pecado. O usted tiene que decirle en el nombre de Jesús, demonio. Fuera de mí. De mi familia. Te vas con todas las cosas de aquí en el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal. Ya oítes. Ya tú oítes. Que Dios me perdonó. Te vas. Y se va. Ok hermano. Este es muy importante. Muy importante. Hágalo. Póngase usted. Yo lo hice al principio. Cuando yo aprendí de este ministerio. Aprendí. Yo me senté. Con una hojita. Con un lapicero. Eso fue en una hora de la mañana. En la mesa del comedor. Yo solito. Renunciando a pecados. Y yo mismo. Expulsándome demonios. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Epa. Epa. Así quedé libre. De muchas cosas. Mi consejo es. Practique esto. Practíquelo. 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 Enseña a otros esto. Y también haga los demás cursos. Que tenemos nosotros. Aquí era todo este material. Tenga todo lo material que tenemos nosotros. Tenemos 29 libros de guerra espiritual. Para que usted estudie. Adquiera todo este conocimiento. Adquiera todo este conocimiento. Que viene parte de Jesucristo. Para usted. Cristo quiere que su pueblo adquiera conocimiento. Que su pueblo adquiera la verdad. Porque la verdad liberta. La mentira. Esclaviza. El conocimiento. Esclaviza. Libertad. El no conocimiento. Esclaviza. Así que. Entre más. Conocimiento. A querer usted. Más libertad. Usted va a obtener. Así que. Hágalo. Hágalo. Aproveche que ahí habrá. Todo esto curso. Está aquí. Y están también. Todo este material para usted. Hágalo. Hágalo. Porque se para el bien. De usted. Sin más. Mis hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Les habló. Su amigo. Su hermano. Su siervo. Roger Muñoz. Director. De este ministerio. De liberación. Cristo libera internacional. Desde acá. Seattle Washington. Para el mundo entero. Bendiciones. Nos vemos ahorita hermano. Bye.